¡Suscríbete! 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 El poder de Dios es tuyo, este reglino de Dios es tuyo, el poder es tuya, es la gloria El poder de Dios es tuyo, el poder es tuyo, el poder es tuyo, el poder es tuyo. Madre morderai en él. ¡Más seguro de que pareciste! ¡Más seguro de que tanto no es un asunto! ¡No soy un asunto! ¡No soy un asunto! ¡Espiricuás! ¡Más seguro de que no te lo lleven! ¡Pás! ¡Porque te mueves! ¡Te mueves! ¡Pікau! ¡Pertiro! ¡Pate! ¡Parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!